Este jueves 21 de agosto se realizó la demolición de los inmuebles 11-147 y 3-029, ubicados en la calle 12 y 13 entre la avenida Herrera y Domingo Díaz, efectuada por la Coordinación Nacional de Proyectos en la provincia de Colón. Son parte del proceso logístico que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el proyecto de renovación urbana de la ciudad de Colón, con la cual 25.000 coloneses serán beneficiados. El operativo de demolición de los dos viejos edificios en este sector fue liderado por el viceministro de Vivienda, Jorge González, quien dijo que la medida busca brindarle mayor seguridad a los ciudadanos que viven en caserones condenados, lo cual representa un peligro para quienes viven en áreas aledañas, porque en cualquier momento podrían desplomarse. En este sentido, el viceministro González informó que se han detectado 21 caserones que ponen en riesgo la vida de muchas familias en esta ciudad. Anunció que en las próximas semanas se realizarán las licitaciones públicas correspondientes de los 19 caserones restantes. De igual forma, se iniciará la reestructuración de caserones que son parte del patrimonio histórico dentro del casco viejo de Colón. El viceministro agregó que este proyecto ha sido consultado ampliamente con diferentes sectores de la sociedad civil, gremios y políticos de la provincia. La Universidad Tecnológica de Panamá avanza en los estudios de suelos para determinar la factibilidad de los terrenos. La Universidad Tecnológica de Panamá avanza en los estudios de suelos.